Bueno, bueno, nos encontramos en este momento acá en la ciudad de Chandía. La gente se ha unido, la ciudadanía en sí, en todo este cantón, ha tomado la decisión y por alerta de la presencia de personas ajenas acá, se han hecho presentes y en este momento estamos observando que han sido detenidos dos personas. Bueno, no sé si nos puede explicar, por favor. A ver, estamos por acá. Bueno, nos puede explicar cómo sucedió, cuál fue la situación que se ha habido. Aquí tenemos dos personas, dos jóvenes que están detenidas en este momento. Muy buenas noches, público presente. Le escuchamos por una llamada nosotros y acercamos a ver que estaba en el Camal, que asusitado estaba robando un taxi de ventanas, completado. Ah, ya. ¿Y qué pasó con el señor del taxi? Está cortado, que casi ha asaltado. Y como ves, los ciudadanos que están aquí en el Chandía y proceden a corretear. Bueno, en este momento los chicos han sido detenidos. En este momento la ciudadanía quiere dejar en alto. Y claro, que han tomado respectivas situaciones para que esto de la presencia de personas que hacen cosas negativas no se vaya aumentando en el cantón de Chandía. En ese sentido, ahí vemos a las personas. Han sido, han hecho el recorrido respectivo por acá por las calles principales. ¿Cuántos son? ¿Y de dónde vienen? ¿Y de dónde son? ¿Y de dónde son sus familias? ¿Y de dónde son masivos? Si son de aquí, ¿de dónde somos de aquí? ¿Y si son de tal parte, de tal parte? ¿Y cómo asistan por acá? ¿Y nombres completos? ¿Y apellidos completos? Hoy día no van a ir porque ya mañana vendrán a retirar tu mamá o tu papá. ¿Escucharon? Sí, sí, papá. Ya. Bueno, en este momento ya necesito la decisión. ¿De qué parte son, por favor? Yo soy de Ollo, pero vivo aquí con mi mamá. ¡Un largo de alta! Yo soy de Ollo, pero vivo aquí con mi mamá. Soy de Ollo, soy nacido y criado allá y me llamo José Antonio Todaza, Río de Neira. ¿Tu nombre, mi hermano? Yo soy Jonathan Javier Guacombera y soy amigo de él y me vine para acá. Yo soy de San Juan, vivo en San Juan. Soy nacido en San Carlos, pero vivo en San Juan. ¿Qué sucedió? ¿Por qué la situación? Es por lo que nosotros estábamos trabajando viendo galletas en ventana y ya pues yo le digo a él, vamos en un taxi y ya pues como él se nos dañó la mente, pues dijimos, vámonos cogiendo y lo cogimos y le robamos al taxista. Pero no fue porque no teníamos plata, no habíamos hecho plata para comer así. Bueno, entonces, ¿hubo la situación de que forjejearon con el niño del taxi? Sí, más o menos, sí. Yo tenía un estilete y yo le puse el estilete para que me dé el teléfono y la plata. Y después nos dio nomás la plata. Bueno, entonces, ¿sí hubo una situación de que le causaron daño al chofer del vehículo? No, no le hicimos daño, solo le amanezamos nomás y nada más. Pero está bien que la gente nos haya acogido para que reaccionemos todos aquí. Estamos aquí presentes para que toda la gente se dé cuenta que es malo andar robando y que salgan adelante, que trabajen. Y que la ANAPE que nos disculpen. Que nos disculpen toda la gente aquí de Chandía. Muchas gracias. Sí, yo aquí vivo con mi mamá, mis hermanos, y aquí trabajamos en una vidrería que se llama El Peluche. Sí, antes, y como no ha habido trabajo, pues estábamos vendiendo galletas en ventana. Y somos nacidos, yo soy nacido y criado en Babaoyo, y nos vinimos a vivir acá porque vivimos arriba en las 13. ¿Cuál es tu recomendación para las personas que vienen con un pensamiento negativo? Chú, diga que en verdad mentira hagan lo mismo para que así entiendan todas las personas. Porque así, en verdad mentira, así entienden. Porque no quieren entender por las buenas ni por las malas. ¿Cuál es tu mensaje para la gente que a veces viene con malas intenciones acá a la ciudad? Que no, que anden por derecha, que no anden chuecos, que hagan las cosas bien. Y que robar es malo. Y ya pues... No hay corazón, papá. Y gracias. Listo, hermano, entonces... ¿Cómo vieron el sentimiento de la gente de Chandía cuando se une? Sí, muy unida. Demasiado unida, eso sí, verdad. Y así tienen que ser en todos los pueblos, no solamente aquí. Todos los pueblos tienen que ser así. Listo, hermano, entonces ya escucharon, ahí vemos a la gente, está también pendiente. ¿Cuántas personas? De lo que ha pasado, ¿cuántas personas vinieron hoy día? ¿Cuántas personas son? No se van a entender los dos. ¡No se van a ver los dos! ¡No se van a ver los dos! ¡No se van a ver los dos! Listo, son dos personas. Son dos personas, listo. Entonces, eso ustedes ya ven, ya han sido justamente tomadas las declaraciones. Y de esta manera ellos se están manifestando que dan la recogida que no vengan para este día, que van a causarles inconvenientes. La gente está unida, ¿no? La gente está unida. Bueno, esta es la información que podemos dar de esta parte, creo que se basa en la entrega formal ya a los miembros de la Policía Nacional. Esa es la actuación que ha tomado la gente acá del Cantón Echandría, la cual ya la recomendación han dado los chicos, los jóvenes que han venido acá. Y de esta manera se va a hacer la entrega respectiva por parte de las autoridades de acá de la Defensa de la Seguridad a la Fuerza Policial. Esto es lo que podemos informar, así que a todos, por favor, a la gente, se ha unido en Echandría. Y esto ha sido en este momento una actividad que se está cumpliendo para que no vengan más personas a hacer cosas que no deben. Así que, ¡Echandría está unido! ¡Sí! Ahí estamos de nuestra parte, muchísimas gracias a todos, una excelente noche.